Acá era, aquí, aquí, aquí en frente, güey, aquí ¿Era? ¿Era cuando están brincando? Agárralo, 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 solo, solo, venga Eso es lo bonito de la pesca, viejo, mira Es lo bonito de la pesca, viejo, mira Es lo bonito de la pesca, viejo, lo voy a trabajar rápido No estoy desacordado, tómame ¿Y con qué los sacos pues? Dígame, dígame, ahí está, ahí está, ahí está, solito Solo, solo, solo Ahí está brincando, ahí está brincando Ahí mismo Espera, yo creo que se movieron Movieron Este es el que está brincando ¿Pues qué está pasando? ahí está, están bollando viejo ¿cuántos? ¿cuántos? un segundo, miren, con el bollo ah señor está brincando mucho, está brincando mucho bien señores, están bollando aquí en pirámide de ley señores miren, miren miren, miren que bonito miren, ahí está otro más, otro más señores ah se fue se fue ahí está, están bollando señores, aquí miren ah, se están yendo se están yendo es que el anzuelo quedando la verdad está si, despacio, despacio, despacio está pando el anzuelo quedando se está, este, se me están yendo los stripers, porque no ando otra figura tap water para tirarles señores, pero pero, de que van a salir van a salir, porque están brincando mucho aquí la verdad van a empezar a salir está brincando mucho aquí ahí, así, así así, así aquí están enfrente aquí están enfrente señores ya se me fueron varios porque ¿eh? ¿están ver? está enfrente señores, miren ¿eh? está en la orillita la lancha, están ver señores, miren miren se los saqué de la boca se los saqué de la boca se los saqué de la boca señores pero aquí están en la orilla de la lancha señores brincando los striper miren vamos a esperar un segundito más donde van a brincar porque están brincando por todos lados ya enganché dos ahí están, miren jajajaja enganché dos señores ahí aquí van a salir otros aquí están bollando muchos pequeños pero, ahí vamos seguimos están señores, otro más un topwater el tercero están pequeños la verdad están pequeños pero se divierte uno así con el bollo señores ¿vienen? bien ¿eh? se divierte uno con el bollo señores así ¿vienen? está bonito ya abajo siempre 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 abajo ahí están señores y seguimos están bollando aquí en pirámide del aire Casi con la chingada me va a arredar la otra línea. Están pasando un chingadita. ¿Se ha echado? ¿Se ha echado? Sí. Ok, tenía que apretar el pinche. ¿Dónde vas venir por acá? Están pasando, pero un montón, ¿eh? Sí. Un montón están pasando ahorita. Está lleno la pantalla. ¿Estás enganchado? ¿Estás enganchado aquí, a este lado? ¿Ven, güey? ¿Sácalo del nudo de ahí? ¿O no es nudo? Sí. Sí. Déjame, déjame. Déjame, déjame. Se me ha ido a borrar un chingada aquí. Ahí está, señores. El Abraham tiene uno. Me le había trabado el carrete, ¿vieron? Ahí está ahorita ya peleando con él. Aquí tengo uno más, ya, que saqué. Ya llevamos... Bueno, cuatro ahorita. Porque el que cuenta es los que están arriba. La que viene en el agua todavía no cuenta, señor. Así que... Ahí está y seguimos. Seguimos peleando aquí en Pirámide Ley. Después de haber estado bollando. ¿Vienes? Está bonito ese, ¿eh? ¿Ven, Anet? Lo levantas así. Está bueno ese, ¿eh? ¿Vienes? Ahí está, levántelo para que lo vean. ¿Tres tortillas, güey? ¿Cuántas? Tres. ¿Tres tortillas fácil? Sí. Ahí está. ¿Está bueno ese? Ahí está, señores. ¿Qué trae, pues, palillo ahí? Ahí está, señores. Uno más. Dígame, ¿qué trae? Pues, un traitercito. A ver, pues, enseñe el color. ¿Color dónde? Color, 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 color. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, señores. Miren, está bonito esto. Ya te va a ir a agarrar con la... Un pelionero. Un pelionero. Un pelionero. Ahí está. Ahí está. Uno más, señores, miren. Gracias a Dios. Están saliendo aquí en Pirámide, ¿eh? ¿Quieres? ¿Para cuántas tortillas? Tres tortillas, aguanta. ¿Sí, miren? ¿Y vamos cuántas? Vamos seis, siete por ahí. Siete. Ahí está. Y seguimos, señores. Está, señores. Uno más, ya habrán aquí. Están saliendo. Gracias a Dios, señores. Aquí en Pirámide. Enganche otro yo. ¿Enganche otro yo? Sí. Enganche otro yo. Enganche otro yo. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde vas? ¡Ay, ay, ay, ay! Está diciendo, ¡Ahora, primo! ¡Ahora, primo! Ya nos llevó la chica. ¡Ja, ja, ja! Traigo otra línea. Está más grande, ¿no? Sí, eso es la línea ahí, güey. ¿De quién es? ¿Dónde? ¿Túya, la tuya? ¡Ay, carajo! Ahí está. ¿Esa está tirada, güey? ¿Tan buenos eso, ya? Ahí está, señores. Miren, dos más a la cuenta. ¡Miren, señores! ¿Cómo está la pantalla aquí? Miren, el montón de pescado que anda. Miren, para que se anime, señores, y vengan aquí a Pirámide. Yo no me voy a enojar que se vengan a poner a la parmilla, señores, la verdad. Miren. No me importa, el pescado que tiene nadie se lo quita, señores. Ahí está. Están viendo los camaradas tirándole también. Ya sacaron un montón ahí. Así que vamos a estar ahí tirándole más. Vamos a seguir sacando aquí. ¿Sí? Ahí está, señores. Seguimos. Ahí está, señores. Uno más. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Color, color, color. Color, 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 color. Color. Color striper, color striper. Color striper. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Uno más, señores. Ya van 50. Ah, no. Van como 8, 9 o 10. Ya los vamos a contar porque no va a ser la mala suerte. Así que miren, señores. Estamos uno más aquí en Pirámide de Ley, señores. Ahí está, miren. Ahí está, chulada. Vamos a seguir. ¿Qué pinche trepa? ¿Ven casado o qué? Ah, Simón. Palillo, chacón. Simón. Oh, es que se trago en la... Se trago el anzuelo en la... En la nieve. ¿Todo? El anzuelo se trago en la nieve. Ahí está. Ahí está, señores. Uno más. Color, color, color. Color, color, color. Color, color. Color. Color striper. Color striper. Color striper. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Uno más, señores. Ya van 50. Ah, no. Van con 8, 9 o 10. No los vamos a contar porque no va a ser la mala suerte. Así que, miren, señores. Estamos uno más aquí en Pirámide del Ice, señores. Ahí está, miren. Ahí está, chulada. Vamos a seguir. La verdad, sí, señores. Está emocionante el día aquí ahora de pesca. Miren, están los camaradas ahí, saque y saque. Striper también. Y aquí también, Abraham, que está emocionado. Ya estamos emocionados con todo. Ahí está. Ni ganas de comer, quiere ni una soda, dice que quería. No, ni me acordamos que traíamos lonche. Ahí está, miren, señores. Había uno chiquitillo, pero lo vamos a tirar de regreso porque este está muy pequeño, ¿ok? Ahora que reviva, sí. Uh, se fue. Ahí está. ¿El otro? Ya está adentro. Ya está adentro, ¿ok? Ya está el otro ahí adentro, y él era, señor. Ese está asegurado. Ese sí. Ese está asegurado con dos tortillas. Tres. Ahí está, señor. Seguimos. Ah, miren, señores. Funcionó. Yo estaba agarrando con esta caña. Y le puse de fluoruro carbono de ocho, señores, miren. Y empecé a saquear ya. La otra, la otra, la otra, la otra. Suéltalo, suéltalo. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Cuidado, con cariño, con cariño, con cariño. Ya me dejaron sin nada. Ah, no, no, sí, ahí está. Tiene carlada, pero lo dejaron un ratito ahí todavía. Ese se cancha, porque no se cancha bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Eh? Ahí está, señor. Sí. Ahí está el otro. En otra caña, señores. Está trabajando el fluoruro carbono de ocho, señores. ¿Y con qué lo está sacando? Pues, dígale a la gente. Pura sardinita fresca, señores. No le mienta, dígale. Ay, ay. Que no le digan, que no le cuente, porque también le mienten. Esa gente que le dice que con lombrices es mentira o es cierto? Mentira, 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 mentira. Mentira. Mentira, señores, mentira. Que lombrices no. Lombrices no, la que tengo en la panza. Lombrices no, la que tengo en la panza. Esos no son lombrices, son anacondas. Esos no son lombrices, son anacondas. Están picando aquí, 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 aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. La otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Sí. Ahí está, señores. Está emocionante este día. Estás y seguimos. Vamos, acá, estamos cerca. Enseñale, pues, esos pescados, pues, que traje. Sí, bien. Sacó doble. Doble, papá, para que no le cuenten. Mire, ya los primos también ahí están. Vean todos los poderes ahí. Ahorita vamos a ir a, vamos a acercarnos ahí para... Para grabar los hayos ahí también. Miren, señores. Dos más, ahí está. Seguimos. ¿Se fue? Sí. Bueno, señor. ¿No es un molestón? No, sí. Sí, sí. Están saliendo, señores, aquí. Miren, está picando otro, miren. Miren. Ahí está. Miren, 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 miren. ¿Vieron? ¿Vieron, señores, cómo pican? Miren. La línea. Miren, el otro. Está picando el otro. Está picando el otro. Miren. Miren, señores, miren. Voy a agarrarlo porque ya el otro día se me fue por estar grabando, señor. El otro, el otro, el otro. Ay, 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 ay. Cuidado. 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 El otro se me fue. Ay, 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 ay. Ihhh. Sí, 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 sí. También, señores. ¿Otro más? La verdad que sí está funcionando. Está funcionando el fluoruro de carbono, señores, de 8. Está funcionando el fluoruro de carbono. 298 señor vamos a dejarlo un ratito mas para sacar este otro atras o? que? otro? otro va papá otro mas otro mas recuerden señores que el pescado este jala asi porque esta un poquito grandecito y aparte de eso la linea es de 8 libras la linea no es muy gruesa la linea es delgada entonces si uno lo jala rapido se revienta y despues uno se queda violando porque se revento la linea asi que ahi esta y seguimos señores bueno señores uno mas uno mas y quiero dedicar tambien señores esta pesca a maria del carmen gonzalez maria del carmen gonzalez hasta ecatepec mexico que siempre esta pendiente de mis videos muchas gracias por estar siempre pendiente de mis videos maria del carmen gonzalez asi que le dedicamos esta pesca el dia de hoy aqui en piramide ley hasta ecatepec mexico y y parate 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 si agarra cuatro tortillas se le salio para que puedan ver para que puedan ver para que puedan ver para que puedan ver parate 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 mire maria del carmen ahi esta mire muchas gracias por siempre esta pendiente de los videos esta pesca se la dedicamos a usted la verdad hasta ecatepec mexico señores un saludo para todos ahi estamos jajaja jajaja otro mas señores ay ay me llevan todo de caña tambien señores ajaaaaa que leitista este vato este vato es leitista ay este vato es leässo ay ey eh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 어머 Están buenos estos stripercitos Están buenos estos stripercitos Están buenos estos stripercitos Señores, miren Chulada de striper, miren señores Ahí está Seguimos señores, aquí ¿Van a trabajar en el trolling? Miren señores Estaba Agarrando lonche apenas Y me trabó uno aquí En mi línea, pero este se va a trabar en el trolling Si no me pongo Ay, ay, chingado ¿Van? Agarrando lonche señores Pescándolo, ¿van? ¿Van qué bonito? ¿Van? 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 Agarrando lonche señores Aquí Un sanguichito de pollo Y al otro lado, miren Un pescado Que acabo de enganchar En mi línea Así que Ahí estamos Estamos desayunando, miren Desayunando y los pescados No nos dejan comer No nos dejan, mira Aquí está saboreando el rico Sandwich que nos invito a palillo Ahí está Gracias Ahí estamos Estamos señores, seguimos En la pesca Vamos a un pequeño Miren señores Y después de Estar Hacer la dedicatoria De esta pesca señores Miren Pescando y comiendo Se llama ahora Pescando y comiendo Ahí está, miren señores Para no perder la costumbre Debe morder El sanguich No No hay como estar aquí Pescando Comiendo Saludando Saludando a la raza ¿Tu novio? Así es Abuelita Abuelita Soy tu nieto Dijo Richie Reconóceme Reconóceme Soy tu nieto Ahí está picando ya Las cañitas Ahí están Ahí está ¿Qué? Ahí están ya Picando otra vez Vamos y podemos sacar otro Porque ya nos faltan ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuatro palimites Y miren ahí está picando ¿Ya vieron? ¿Vieron? 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 ¡Oh! 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 ¡Mi dedo! ¡Oh! ¡Mi dedo! ¡Oh! Me golpeé el dedo Me pegó un vergazo Me pegó un vergazo No le había puesto el freno El pescado se ha perdido Sí, se fue Se fue Sí, me le había puesto el freno Me pegué un golpe Bueno Se van a salir Está picando la otra Miren, 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 miren Miren, 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 miren ¿Vieron? ¡Ah! Se fue No me pude enganchar ¡Ah! Me dolió el dedo Miren, 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 miren ¡Ay, ay, ay! para aquellos que no habían visto la lancha señores, miren, ahí está, miren la lanchita con su trolling de ancla este trolling tiene sus dos controles control de mano y control de pie para controlarlo para donde agarre para adelante, para los lados para acelerarlo y tiene sus opciones también para, les voy a mostrar para que vean este es el control del trolling, señores, miren entonces este es para regular para caminar, es para acelerarlo para los lados, señores y cuando uno llega al lugar de pesca como este, donde estamos, solo se le aprieta el botón de la ancla y automáticamente él se queda satelitalmente en el mismo lugar donde nos hemos quedado por eso es que estamos aquí pendientes de los pescaditos miren, allá anda un montón de pescado todavía están pasando menos pero están saliendo miren, como pueden ver ahí ahí está picando mi caña nunca van a ver miren, miren, está picando necesitamos a ver si lo podemos sacar porque están comiendo bien despacio ya a esta hora ya van a ser las 9 creo por ahí 9 o 10 no sé en qué hora son yo la verdad estoy desorbitado ya qué hora son miren, está picando así que para los que no habían visto la lanchita tiene sus dos spin finders tiene su trolling tiene un espacio aquí para meter cosas sus dos asientos para cuando ya nos vamos el asiento de atrás para estar cómodo tiene su otro spin finder ahí y tiene para meter los pescados así que ahí está para que vean la nueva lancha, señores para los que no la habían visto parece que no les vuelvan está señores uno más color, color, color color, color, color color, color color y olor color hay o color y o el color va el olor MUCH Center tres tortillas y medio tres tortillas y medio Lord este ya está mejor, ahí está, seguimos, miren señores, está funcionando el surrudo de carbono de 8 señores, con sardinitas frescas, miren volvías así, miren el pescadito y un solo, ahí está, seguimos señores, otro más mira, este me dio la vuelta todo, mira ahora que, a donde vas me dio vuelta todo el bote, que iba a haber vuelto ahorita aquí arriba mira ay wey, se estrabo jajaja 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 y ya está confiando jajaja jajaja se fue jajaja jajaja bueno, mira, mira, seguimos que los estoy dejando hoy para seguir pescando porque ahora nos faltan tres, miren eh, eh color, 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 miren, está gordito, eh, miren uhuuu dos y media ahí está ahí está, señores miren señores, uno más aquí está Blanc también peleando con un megalodón oílo, oílo oílo, oílo oílo, oílo como son una hora con él una hora tenés con él una hora llevo con él no, 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 cuando ya para qué necesitas ir al gimnasio ya, oílo oílo como suena, oílo 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 nomás dijo Capac a la sierra oílo más señores señores como estamos ahí, eh casi tenemos el límite señores, falta poquito oílo, 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 oílo oílo como suena, oílo oílo, 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 oílo oílo más como suena oílo más como suena ¿cuánto iba allá, una hora? una hora, oí una hora peleando con él señores tiene va a ser como unas 30 libras mira, mira, mira oí, oí como suena oílo, oílo, oílo oílo, oílo, oílo oílo, oílo, oílo oílo, 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 oílo oílo, oílo, oílo oílo, oílo, oílo oílo, oílo oílo no se pierdan este acontecimiento señores de este pescado que segunda parte épico Ripley increíble pero cierto ahí está señores otro más, miren estamos grabando ahí Abraham que trae uno un grandototote y yo traigo uno aquí chiquitito una hora y media una hora y media una hora y media señores ahí está, miren y aquí traigo uno y también yo dónde va a salir color, 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 color color, color color, color color, color, color colores, color, color color, color, color está bueno, está bueno color 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 estamos agarrando pero con este sol ya se cansó se fue en el hoyo hoy no más mira ahí está una belleza vamos a seguir entonces no más vamos a dejar ahí ahora que se siga divirtiendo con el que trae porque está grande así que voy a tratar de trabajar ahí estamos señores aquí habrán no ha podido sacar el que tiene trabajo en esa línea hasta la marro la caña y en la lancha porque miren hasta la línea tensada hasta allá señores y yo apenas aquí este bien ahorita qué bonito miren qué bonito no te va a ir a caña y a dos no se vaya a ir a caña y después y se va para la entrada y se va a la línea y se llama la línea lleva como dos horas ya peleando con él estamos cansando porque no quiero que revente la línea no no sí está bien línea de cuatro señores cuatro libras ese primo de caico yo creo yo creo que ese primo del megalodón o una foca o una hiena o una ballena o una basola sí señores ya se cansó ahí viene hoy sí papá viene espérate 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 no lo vayas a sacar hoy si no va a reventar la línea espérate ahí está señores ahí sí ahí viene ahí viene señores ahí viene allá viene allá viene allá viene allá viene hasta la línea tensada hasta allá se mira la línea tensada allá viene allá viene lo viste a veces como unas 30 a 40 libras bien fácil fácil unas 30 a 40 libras nos va a mandar a récord guiners no ahorita vamos a salir ahí le vamos a quitar el récord a todos los que tienen el récord aquí en pirámide ley señores ya viene bien cansado ya que viene para acá viene de regreso ya viene de regreso oílo oí viene señores allá viene la línea tenemos que observar la línea viene ya bien tensada ya viene cansado ya viene cansado ya sí sí pero yo wey sí wey está cansado ahorita que venga el que llegue aquí a la orilla se va a ir otra vez allá viene allá viene color 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 40 o 50 libras más grande que me regaló don don hombre no más me parece una rata y si te pasaste de chistoso y la neta huete tuvieran pescadote no chingues este hoy si lo atribó bien señores pinche pescadito dos horas dos horas sacándolo dos horas ahí está pero salió ahí está señores y seguimos ahí está gran pescadote doble color 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 baja la caña y y y y y y y y de la maundaria no creo que se aguenten lo cambiamos no oh si ah tamas señores mira que son los cabones los pleitistas eh puro peleonero puro peleonero puro peleonero puro peleonero puro peleonero puro peleonero subo acción subo acción subo acción mira Fidel subo acción Fidel mira Fidel lo que te perdiste chao color, color, color color, color, color color, color, color ahí está otro más señores para la cuenta miren miren otro 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 color, 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 color color, color color color, 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 color color, color, color y una vez y una vez tenemos una en la línea y el otro, el otro y aquí, 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 aquí ¡epaa! dos señores dos de una vez ahí está señores, seguimos ahí está señores uno más de aquí de Abran mira, listo eh mira ahí está uno más de Abran ahí señores ahí está acá es que te estaba molestando desde hace rato uy uy ahí está bueno señores y con este último striper que hemos sacado aquí con Abran día lunes que no fuimos a trabajar pues así que este nos dijeron que si queríamos al día para ir a pescar pues ahora nos agarramos el día para venir a pescar señores así que ya con este este última captura señores les dejo este video y recomendándoles que vengan aquí a pirámide de ley señores a pescar porque ya se puso buena la situación como pudieron ver en la mañana por aquel lado estaban bollando señores logramos sacar 3 con Abran y este ahorita ya tenemos el límite gracias a Dios ya nos ya disfrutamos ya nos divertimos ya nos comimos unos ricos sándwiches que trajimos y nos vemos señores en un próximo video aquí en pirámide de ley o en castellín california en Arizona o en San Francisco señores todavía no sabemos así que nos vemos en un próximo video adiós